Pasamos al siguiente punto. Señores congresistas, el Consejo Directivo ha remitido el oficio 1696-2013-2014 referido a la moción de orden del día 8830, presentado por los presidentes de las Comisiones de Fiscalización, Cultura y Defensa del Consumidor. Señores congresistas, el Consejo Directivo ha remitido el oficio 1696-2014 y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Al respecto, debemos tomar una decisión para solicitar formalmente las facultades de comisión investigadora que sólo el Pleno del Congreso puede otorgar. También es pertinente recordar que la sesión del día 29 de octubre se aprobó la conformación de un grupo de trabajo sobre este tema, pero estuvo pendiente al resultado de la moción para su instalación. Cedemos el uso de la palabra a algún congresista que desee intervenir y dar su parecer en la decisión que ya debemos tomar. Señora Presidenta, había la misma preocupación en la Comisión de Fiscalización y creo que se iba a coordinar con ellos para que ambas comisiones puedan facultades de comisión investigadora y en ambos grupos puedan designar a los integrantes de la comisión. Yo le pediría que se pueda coordinar con la Comisión de Fiscalización para investigar a BDAI, un acuerdo que ya se ha tomado en la Comisión de Defensa del Consumimiento. Gracias. Entonces solicitamos que haya un acuerdo, si finalmente vamos a estar de acuerdo en apoyar a los congresistas para tomarlo como acuerdo y poder coordinar con la Comisión de Fiscalización. Llevamos a votación. Si queremos que esto también pase a la Comisión de Fiscalización para poder coordinar y poder conformar la comisión investigadora, los que estén a favor, por unanimidad, por lo tanto vamos a coordinar para tomar la decisión respectiva de solicitar al Pleno del Congreso a través de una moción de orden del día, las facultades de comisión investigadora por un plazo de 90 días hábiles para investigar las presuntas irregularidades cometidas por la Sociedad de Gestión Colectiva BDAI y fiscalizar la labor desarrollada por funcionarios de las entidades públicas competentes. Aprobado por unanimidad. Así también debemos pronunciarnos por mantener o desactivar el grupo de trabajo que habíamos formado. Entonces, al haber aprobado, esto ya no tendría caso crear un grupo de trabajo en la comisión. Por ello, colegas congresistas, los que estén de acuerdo sin dejar, sin efecto, el acuerdo de crear un grupo de trabajo que investigue las denuncias y plantea acciones concretas a la problemática de ABDAI, UNIMPRO, ANAI y asociaciones afines, vamos a llevarlo a votación. No habría ningún sentido de conformar el grupo de trabajo toda vez que ya tenemos la comisión investigadora. Por lo tanto, ya hemos dado facultades también para poder coordinar con la comisión de fiscalización y conformar esta comisión. Por lo tanto, no tiene sentido de poder crear un grupo de trabajo. Los que estén a favor, levanten la mano para poder dejar sin efecto el grupo de trabajo. Por unanimidad, se ha aprobado y se deja sin efecto el grupo de trabajo. Siguiente punto.